hola amantes tel tenis que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí para un partidito que va a ser nada más y nada menos entre carlos alcaraz y rafael nadal vamos a ello por cierto ropa cual le pongo le voy a poner la naranjita mítica y vamos a ponerlo en máxima dificultad vamos a emular lo que vendría siendo el partido de tierra de master mill así que vámonos para allá aquí estamos y le damos un set 6 juegos o lo hacemos a vamos a hacerlo largo a 13 pero con super tie break vale si empatamos 1-1 pues el tercero se jugaría un super tie break así que vamos a ello venga va vámonos vámonos a ver qué tal a ver qué tal porque ya sabéis que estoy haciendo el modo carrera con carlitos alcaraz que por cierto tengo que mostrar cómo lo cree y tal tenía el archivo vale lo tenía pendiente de editar y tal y no lo encuentro no sé si lo dejé en un disco duro que se me estropeó o qué pasó pero bueno por otra parte os recuerdo que estoy subiendo el modo carrera de este juego el toestin 4 con carlitos alcaraz el personaje que me he creado y que ahora mismo vais a ver justo aquí lo tenéis y bueno intenta que se parezca lo máximo y tal pero lo mejor que he podido la verdad el caso es que el modo carrera que estoy subiendo llevo ya 19 capítulos subidos os lo recomiendo ver si os mola y he hecho un pequeño parón ct pero un parón ct este mes aunque este mes voy a reanudarlo al que eso tengo pensado así que vamos a ver cómo continúa esa carrera gran carrera por cierto y que bueno de momento lo dejé con la ropa que tenemos está buscando por cierto una ropa verde y tal no me ha convencido ninguna también he cambiado un poco lo que vendría siendo la vista del buenísima de la cámara que no me salía leches y no me gusta o sea hay una de zoom de hecho la vamos a ver ahora para que la veáis opciones de juego de hecho debería cambiarme a la pantalla bueno vamos a poner zoom lejano porque es que el zoom cercano no se ve una mierda a ver está guapa la verdad las cosas como son al menos lo que pasa es que desaparezco también muchas veces en la pista sabes pero bueno y también la perspectiva es un poquito diferente ahí lo tenemos bueno chaval vaya en gulaco se ha equivocado vale ahí me equivocado yo ahí me equivocado yo no tengo ganas de que me haga un break pero bueno buen paralelo sí señor buena invertida perfecto vamos allá ya me diréis si os mola esta esta vista o no voy a dejarla un ratejo buena estuve jugando por cierto cosa curiosa porque ya sabéis que lo que me suele pasar a mí es que gana el contrario vale del de o sea el que gana de esta simulación es el que pierde en la realidad vale por lo general siempre suele suele pasarme en los juegos de técnicos calléis coño toma esa la ha pillado buenísima me cago en panini rafa tomándolo buena buena va buenísima joder colega que mamón que mamón que mamón que mamón que mamón le pegaba a ser su típico gestito en de de haber ganado un punto difícil pero pero joder me ha brickeado me cago en panini tío que me ha brickeado colega vale vale no me veo buena venga va 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 apretamos apretamos me he equivocado me he equivocado completamente eh creo 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 que te creo que ya está bien por hoy la la vista esta eh yo creo que ya ya está bien mira todavía la 3 más zoom y todavía el zoom cercano que esto es una locura así que nada yo me pongo la televisiva la televisiva la televisiva la televisiva cercana y la validamos y ya está venga es la en la en la que más me gusta y creo que es la que más le pega este juego realmente porque es es muy estilo televisivo realmente vale venga hay que hay que hacer contra break hay que hacer contra break tendremos que a ver reventarle por cierto estuvo jugando el partido buenísima estuve jugando el partido de murray jokovic ayer y sabes que pasó o no que la grabación se me jodió por completo de hecho tuve que hacer dos partidos porque el primero tuve la y perdí los tres primeros juegos por la completamente porque por ejemplo hice dobles faltas varias veces y tal en saque y luego ya cuando me cambié de pantalla cosa que he hecho ya a priori para no tenerla eh bueno pues ya no puede remontar y quedé un 7-5 creo que fue estuvo bien el partido pero al final dije bueno lo voy a borrar y voy a grabarlo de nuevo vale el novak jokovic andy murray y lo grabé de nuevo y le reventé vale quedé un 6-2 y no quedé 6-0 de milagros vale le gané el caso es que la grabación no se grabó prácticamente se grabaron como dos minutos y fueron los dos minutos últimos o sea no se que cojones paso pero pero me dio el error y que pa y que ha pasado esta mañana corre 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 flojita vale no no le llega a entrar también otra red y ya vamos más suerte imposible que todavía me acuerdo yo de las redes que se comió nadal con con dominic team en el open de australia que fue un partidazo dominic team jugó increíble creo que fue el para mí creo que es uno de los niveles más potentes que le he visto yo a dominic team buenísima 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 por insistirme crack tenías todo el paralelo abierto y otra está pasando a la derechita y has tenido todo el paralelo abierto amigo todo vamos te he brequeado porque tú has querido porque otra cosa uy he fallado es la te imaginas no vamonos bueno me he ido muy para atrás vale buscaba el contra tío un poquito vamos vamos ahí lo tendríamos ahí lo teníamos vamos 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 venga vamos a buscarle el revés es que contra murray estuve jugando claro todo el rato a su revés y ahora pues le estoy jugando a la derecha sin querer a nadal que todavía tengo un poco de hecho me mueve un poco ya creyendo que me va a super angular y ojo porque para mí nadal me está angulando un poquito más por cierto los paralelos el paralelo que ha intentado ahora nadal no veas murray como me lo hacía me lo hacía prácticamente a la línea pero bueno y estoy haciendo unos restos con novas jokov y restos ganadores que flipas pero bueno la verdad es que cuando sale un gran partido y un gran comentario y gran algo es cuando se me jode el vídeo no se como o sea me ha pasado ya miles de veces pero bueno lo que hay lo que hay ay lástima buena 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 no pasa nada eh vamos a ello de momento tenemos el 2-1 hemos recuperado uff que buena bien saque bien sacado quería decir buen saque lo que he querido decir bien sacado y he mezclado jajaja vamos ahí lo tenemos está muy atrás a ver un alcagaz vale muy bien es que claro tú sabes es que es que no sabéis el ángulo que metía murray con una dejada yo ya le hice dos dejadas me metió un ángulo que flipas y yo a partir de ahí ya no le metía nada y mira que yo me la jugaba e iba corriendo por el ángulo abierto prediciendo que iba a hacerlo y aún así lo hacía el nota y yo no llegaba era increíble buena a ver si podemos darle uff un poquito más de ángulo de momento voy a buscar una profunda buena me meto un poquito en la línea ahí está y ahora terminamos el punto vale pues venga 40-15 no te lo voy a poner fácil crack buena y al revés vale busco el contrapié ojo está muy metido ahí busco el contrapié de nuevo lo tenemos lo tenemos vamos ahí está carlito sí señor golpe ganador número 10 del partido buena repetimos uff alcanaz vamos va a llegar ¿no? angolito angolito sí señor bien 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 además angolito al revés molesta bastante voy a esa derecha vamos vamos al revés corre bueno necesitábamos unos patines ahí ¿no? unos propulsores o algo para llegar bueno que golpe más flojo y que buena esa pues se nos ha ido ¿eh? al final se nos ha ido un poquito pero bueno vamos a intentar sacar mmm pero que muy bien nada tío increíble esos paralelos que no me llegan a salir ha sido un error lo que he hecho buena venga va 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 que buena buenísima creo que me iba a meter ahí el paralelo lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien como mola tío la pista eh llena de pisadas y demás buena y buenísima sí señor a ver quiero hacer algún golpe característico de Carlitos Alcaraz ejemplo una derecha eh y en vez de hacer la derecha hacer eh una dejadita uff se me ha ido que lástima eh a ver un ace uuuu con Novak no metí ni un ace tío el 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 Djokovic las pillaba todas tronco buena guau chaval que mamón no no le he dado bien tío que lástima no le he dado bien otro ace porfa va a ser que no corre buena recupera y profunda no no ha sido nada profunda la verdad buena necesitamos uno de los reveses para los hay buenos mierda buena buenísima no no me he movido demasiado flojita a ver si me da tiempo a llegar guay bien 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos joder que profunda pues me he reventado eh me lo ha explicado pero bien me lo ha explicado pero bien bueno en el hipotético caso porque yo no se que va a pasar ¿no? eh espero que Nadal le gane a a gofan bueno espero que ambos ganen su partido ya que justo luego se encontrarían y el que gane y el que gane pues jugaría con no va a choco y si gana ¿no? y quien quiero que gane la verdad es que yo prefiero a Nadal pero que si gana eh si gana carlito no me importaría en absoluto de hecho sería mi favorito ¿no? me cago en todo tío sería mi favorito venga va eh a ver si pierdo con carlito al cara significa que carlito le ganaría ¿no? pero yo obviamente voy a intentar ganar con Carlos osea aquí yo no me dejo yo no me dejo ya sabéis que esto esto al final es como el pulpo pol que esto decide las cosas lo sabía que buena ojo busco el ángulo carrito al cara ese globaco angulito vamos eh vaya mierda de golpe pedazo de globo que coraje que coraje tío he dudado he dudado he dudado tío es que aquí la pelota me ha venido muy muy lenta tío ha sido ese el problema que me ha venido muy lenta y como le he visto que le iba a dar de revés he visto vale me la va a cruzar seguro y aquí he dudado este último globo si hacer un cortado paralelo o hacer el globo y de hecho no no el globo entre el globito pero es que es complicado a mi los globos la verdad es que a mi no se me dan muy bien pilla no no pilla pero que va llega todo eh bueno vamos joder colega me quedo muy parado de piernas y eso no puede ser eh tenemos que recuperar eh toma ace si señor tenemos que recuperar eh vamos a buscar otro ace no va a ser que no la chica me dice que no vamos a ello fondo vamos ese es el golpe si señor ese es si no 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 eso lo odio y no me ha dado tiempo de cubrirme de revés buena vamos vamos lo tenemos ganado eh el igual es estamos viendo que lo tenemos bastante ganado buscar ahí una pelota alta pero acercate carlitos acercate a la bola no dejes que te venga joder me quedo muy muy en el pasillo eh somos joven podemos correr toma ya chaval angulaco si señor vaya bestia a ver si hacemos algún resto ganador estaría guay eh bueno a la derecha ch 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 tranquilo ropios un poquito y esta profunda le va a molestar bueno buenísima no buenísima fijaos las pisadas por ahí hay que subir un poco eh esas pisadas son de nadal fijaos que mi pablo cállate la boca y concéntrate no pero en serio fijaos los detalles de de las pisadas no de aquí de esta de este lado ahora mismo que que hay más pisadas ahí cercanas a la red que en el otro lado porque porque nadal ha subido a la red y yo no y eso está guay bueno yo también un poquito no pero no no tanto no he llegado a volear realmente hijo de su prima colega y ahora chunga la bola pues más una red ya van tres red dos de tres realmente ese paralelo bueno es que mira que profundidad mete a la bola joe venga va 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 aguantamos 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 vale que corra que corra que corra buena dejada buena dejada buena dejada buenísima la dejada buenísima vámonos me gusta me gusta eh lo hemos pillado ahí eh no sabía para donde iba no sabía para donde iba vamos no sabía no no sabía no demasiado pronto tenía que haber esperado un poquito para pillarle el contrapié no dejada de revés no me va a salir me la juego mierda no no he acertado tenía que haber buscado el paralelo quizás no no sé yo creo que siempre es mejor buscar el cruzado en verdad eh sobre todo si la bola queda muy bajita de la red si la pelota queda muy bajita de la red lo suyo es buscar el cruzado que os calléis venga va un día siendo juez de silla molaría madre mía que angulaco no molaría molaría me cago en panini que os calléis he dicho eh no lo vuelvo a repetir no echaría yo gente uff me liaba bueno no sé si está en mi poder echar a gente bueno pues iguala se alegra un montón por supuesto pero esto no va a quedar así o si o si o sea esta va a meter buenísima si si buenísima pero insuficiente lo hemos defendido bien a ver si podemos atacar a ver si podemos hacer un buen revés tío que me gusta mucho el revés de carlos el revés paralelo y la verdad es que no no lo estoy usando yo mucho eh eso si el angulado madre mía el angulado me esta saliendo bastante bastante bien venga vale se invierte dejas toda la pista crack tendría que haber subido la misma me ha pasado la misma pero bueno no pasa nada mierda mierda he intentado hacer una dejada y me ha salido un cortado tío porque he retirado demasiado rápido el botón de la dejada tío y no me ha salido la dejada pero era una dejada lo que quería hacer y me ha salido un cortado porque he retirado eso el botón de la de la dejada tío el R2 ahí lo tenemos no porque le da bastante mal que buena esto es lo que yo quería hacer quemamos no me lo creo me la tiro al cuerpo me la tiro al cuerpo pues ojo cuidado eh ojo cuidado porque no he podido brequearle eh parecía que lo iba a hacer realmente y ojo cuidado esa bola si hubiese sido profunda hubiese ganado el punto tío pero no lo ha sido así que vamos a jugar con un poquito de efecto vale tranquilidad a ver si podemos golpear un poquito mejor buena buenísima como abrimos ángulo y no llegas que bien que bien que bien a ver un ace uf uf yo bajaría eh yo bajaría o pediría el ojito no no tío eso no no eso no por favor eso no pero si tú me haces eso yo te hago esto de aquí dirás el que esto esto espérate bien subido que nadal no se rinde y llega todo eh me cago en panini como ha llegado chaval increíble vamos a verlo así de boba así de boba llego a no subir bien vamos a ello eh que bien me sale que mal me sale el paralelo y que bien me sale el ángulo tío es increíble es increíble esa es sí señor ay no no estáis viendo el pelo de carlitos se le ha bugueado tío es horrible mira 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 se le buguea no sé por qué se le buguea estoy por cambiarle el pelo es que se le buguea siempre 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 que que tiene un partido complicado se le buguea es increíble no uff fuerte para arriba la va a bolear vamos que lastima tío que no la haya entrado pero ojo eh nada 15 tenemos que breakear eh es el momento y carlos 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 con seta porque es especial porque no le gusta que le llamen carlos así que le llamo carlos esa dejada me la juego que buena zancada que has pegado no subimos vamos dios que buena zancada mira fijaos bum y luego que rápido se ha reposicionado eh y que mal ángulo por cierto pero bueno no está mal ahí tenía el paralelo quizás pero me daba miedo porque es su derecha y digo venga vamos a hacerle un globo que está muy pegado y a lo mejor no llega y si llega pues sería espectacular no se la pilla así que guay ¡Fijaos! ¡Fijaos! buenísima jajajaja cómo se ha cambiado de mano la raqueta nadal eh aunque ahora de de repente vuelve a tener la surda eh pero pero cómo ha cambiado la mano osea no sé las animaciones los gestos y demás son increíbles ¿no? vale punto de bueno tres bolitas de rotura, vamos ahí a la derecha que no se la espera, otra bueno, igual esa sí que no me la esperaba yo esa tampoco y para tu casa, lo has tenido Rafa, lo has tenido, o sea, te lo he puesto a huevo crack pues hemos igualado, tío hemos igualado, sí señor chaval es que qué brutalidad, hago con el revés si el revés no lo tengo tan mejorado como la derecha, ¿no? lo tengo a la par hay veces que se me queda pillado el botón, tío, el botón del plano yo creo que es porque el mando tiene que estar muy sucio o algo y se queda un poco encasquillado, pero bueno buena vale qué lástima, tío, que no le ha entrado porque me iba a invertir ahí, guay y esta por poquito eso era Ace al cuerpo ese paralelo vamos vale, está muy lejos para tu casa, ¿no? o sea, ahora mismo si te meto al pasillo vale, pues mínimo tiebreak mínimo tiebreak, pero vamos a intentar romper de nuevo se invierte creía que iba a buscar el paralelo me ha engañado, pero bien pero bueno es que ahí no da tiempo, ¿sabes? o sea, ahí o te decís rápido a ir a por una o estás vendidísimo vale no hace falta el separante estoy con el con el revés joder he dudado yo tanto que creo que Rafa también ha dudado porque no sabía si me iba a repetir otra vez abierto o me iba a hacer esta vez el paralelo me he movido yo raro Nadal me habrá mirado y ha dicho pues fallo, ¿no? sin querer fallo me he despistado ¿qué ha pasado? no me han leído el botón, creo o no le he dado pero para mí que lo he apretado tocarlo he tocado no llegas bien es que como llegue se me lía, ¿eh? punto de set buena esa dejadita vamos buenísima con las dejadas ¿eh? para que Nadal no llegue es que esa cruzada es letal también te digo o sea, si tú lo pillas echándose para atrás y también echándose hacia el centro eso es doble rotura doble rotura pero bueno este el mejor punto ¿no? de de este primer set la verdad que para mí pues sí lo es, ¿no? madre mía que feo es el pelo colega ¿llevaba ese pelo ahí o no? imagino que sí ¿no? pero bueno vamos a ello sacamos nosotros que no nos pase algo que les pasa de vez en cuando ¿no? a Carlitos es que pierde luego el primer juego de seguida pero bueno buena lo menos mal que no he subido porque estaba pensando en haber subido menos mal que no he subido porque ese paralelo me lo comí no llega llega todo ¿no? a ver esa más flojita esa más flojita bueno otra vez cortado sin querer no quería hacer cortado buena sí señor sí señor sí señor corre no llega ni de coña pedazo de globo es que nos acercamos demasiado a la red pero claro me acerco demasiado porque soy malísimo soy malísimo en red va a llegar va a llegar si hacemos una mala dejada nos castiga nos castiga pero bien no me lo creo no me lo creo que me ha roto el mamón venga ma vamos buenísima ese paralelo yo no llego a más eh le hago forzadísimo ay señor joder joder colega muévete bien y golpea bien por favor 30 tío nada tío ahora no no me salen ni los restos qué pasa tío qué pasa buena buena afuera tío creo que era mi única posibilidad si hay una dejada o eso o un gran paralelo ojo el resto pero es que la pilla bien tío eso habría sido típico resto ganador toma pero bueno bien 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 en cuanto realizamos buenos golpes el punto lo ganamos me he acojonado porque no me iba el muñeco me he acojonado tío qué está pasando buena se ha ido un poquito mejor seguimos insistiendo seguimos insistiendo y ahora buscamos el paralelo vale joder joder que buena tío nos falta dos puntitos más en velocidad o eso es una aceleración pues dos cero tenemos que ganar tenemos que ganar tío pensaba de verdad que este segundo set le iba no sé a lo mejor a reventar seis tos fuera 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 no le he dado antes dejado que botase me he equivocado se ha equivocado el más bien 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 algún error no forzado siempre es bienvenido jugar un poquito con la altura Dios chaval buenísima hay algunas que hago muy bien y luego lo ves sale este golpe yo hay cosas que no entiendo vamos joder colega mejor vale bueno tengo que mejorar ya tengo que mejorar ya el el revés paralelo lo tengo que mejorar ya pero ya tanto el revés como la derecha paralela o sea el paralelo lo tengo que mejorar sobre todo del revés bien contrapié buscaba vamos esa derecha mira lo hemos mejorado otra más bueno mejor que antes regular regular Pablo buena potencia ahí sí señor a los pies también venga este es el momento buenísima va me tendría que haber invertido me la juego para la vámonos no me he equivocado completamente venga nos defendemos un poco pelota alta buena dejada con dos huevos no 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 que se te va la olla buen globo porfa mierda tío tío que me cuesta el globo nunca me entra por poquito tío es que además si le doy más flojo me remata y no mola buena no no lo he dicho yo el ángulo no pero el paralelo sí que lo tengo que mejorar porque el ángulo madre mía colega el ángulo lo he aprendido pero bien toma es que claro ganar a nadal que se mueve de lado a lado mucho más rápido de lo que yo golpeo el paralelo pues es complicado me va sacando ventaja y porque aquí no la ha cruzado bien buena además no golpeo todo lo profundo que yo quiero buena vamos a subir no hace falta dos bolitas vamos a intentar aprovecharlas la primera va a ser complicada tranquilito que todo lo he leído vale y vale sí señor ahí lo tenemos ahí lo tenemos sí señor madre mía toma mancha me encantan por cierto las camisetas de la recogepelotas que solamente hay chicas por cierto qué está pasando aquí qué está pasando aquí el juego porque no hay chicos porque no hay chicos no en serio o sea no hay nadie vale problema mío visual que he esperado lo máximo para darle perfecto y preciso y bueno pues la bola se me ha ido ¿sabes? ha sido bastante patético pero bueno alguna vez me pasa buenísima ahí no me ha pasado ¿lo ve? ahí lo he corregido buena quería hacerla dejadita esta no está nada mal no me lo creo quería engañar tío con el típico golpe este fuerte y tal pero la guía la guía lo lee la guía lo lee pero bueno no, no, no he subido horriblemente mal he subido horrible Pablo ¿quieres perder el juego? te estás dejando ¿no? como me han dicho algunas veces no, la verdad es que no simplemente soy gilipollas bien perfecto simplemente soy inútil vamos a poner una bola altita a ver si te imaginas te imaginas que esa me entra me cago en panini un ace ¿no? y le entra bueno me quedé bien muy vendido porque el golpe no lo he hecho bien buenísima buenísima ya no subo más lo he intentado ya dos veces la primera ha sido horrible he subido como de tiempo vamos a ver si le engañamos un poquito con el ángulo la verdad es que ha sido que no pero bueno esa derecha si ha sido muy buena un saque a 145 con efecto cortado pero bueno bien y no llego ni de coña vale la próxima vez te voy a hacer una dejada ahí eh la próxima vez que me haga eso le voy a hacer una dejada a ver si me da tiempo a le gusta mucho el paralelo me lo imaginaba que me lo iba a hacer otra vez y ahora ya no ¿no? si ahora otra vez pero bueno insiste insiste vale no tío no sale que lástima tengo que hacer eso mejor eh tengo que hacer eso mejor vale muy buen paralelo madre mía chaval bien buenísima esa fuerte bueno profunda profunda ha nacido pero lo bastante lo bastante no consigo hacer ningún resto ahí guaparto ¿eh? ¿fuera? si fuera por muy poquito el bote pronto es que Carlitos no llega a dominarlo el bote pronto le gusta le gusta golpear en plan bote pronto y tal y no le sale mal por lo general pero últimamente los partidos que le he visto suele fallarlo también es verdad que intenta pegarle muy profundo entonces es que es normal que se le vaya que se le vaya pero bueno hemos cambiado un poquito ahí en vez de buscar el paralelo vale ahí estaba yo nervioso buenísima bueno pues nada juego no lo hemos conseguido eh como va esto tres iguales vale el próximo hay cambio pero son todos chicas es algo aquí tendría que haber hecho la dejada gente aquí era el momento para hacer la dejada pero yo ya tenía el botón pulsado más que pulsado buena buenísima va fuerte colega colega me he liado me he liado me he liado me he liado lo siento no sé si se ha escuchado también los botones del mando tío no sé si se ha llegado a escuchar pero me he liado muchísimo le da como a tres botones y no sé ni cómo ha salido la dejada vamos menos mal venga bien respiramos un poquito qué hace qué haces qué es ese golpe qué ha sido ese golpe tío madre con dos cojones bueno estoy jodido estoy jodidísimo me cago en todo lo que hable tío no 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 esto no va bien vamos bien venga tío nos recuperamos instantáneo buena no llego si llego si llego si llego llego demasiado justo esa es buena va esa es una basura buena esa profunda nos acercamos un poquito no sé por qué me voy demasiado a la izquierda porque por poco no la pillo pero claro que me estoy fijando todo el rato en el jugador contrario y me muevo como más te da cuenta a tu casa bien subido así es la única forma de subir gente cuando le pongo una muy profunda que el mamón ha llegado o sea el mamón ha llegado pero ojo eh tres bolas de de rotura que tengo vale buenísima ese buenísima brutal muy buena muy muy buena cero cagadas cero cagadas por favor vamos ahí la tenemos la primera a la esquinita la segunda vale quería unéis vale calma ojo 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 la dejada vamos por favor entra hija de vamos que dices porfa levantando las manos vaya el gesto de nadar que guapo también el gesto de nadar creo que ese gesto no se lo había visto nunca que se ha llevado ahí las manos para arriba en plan casi rezando como ha pillado esta yo no me la esperaba digo no no la pelota ya corre mucho y tal y la dejada esta me ha salido perfecta pedazo de dejada pedazo de dejada increíble madre mía que pelo más asqueroso tío que rabia pero bueno nada punto del partido uno de los puntos si uno de los puntos vamos a buscar la T vale no la vuelvo a buscar más fuera tío no me creo que me haya pasado otra vez lo mismo colega va tan malditamente lenta de verdad que no me dejo además me ha pasado dos veces y además de derecha tío las otras veces que lo he hecho de revés no me ha pasado pero bueno eso ya lo sabéis que me suele pasar en todos los juegos a punto no le doy buenísima esa buenísima esa estamos muy metidos me ha dado y lástima va eh esa es la que yo quería hacer no 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 me ha ido lagueado el muñeco tío bueno no pasa nada unéis no buena va va contra pie muy buena como ha jugado cortito eh como ha jugado cortito el mamón porfa no tío de verdad aquí ya no eh aquí ya otra dejada no Pablo ahí ya no tío joder dos dejadas que he hecho y dos dejadas que he fallado buenéis eh no me esperaba unéis la verdad si hubiese buscado si hubiese buscado leis lo hubiese gritado bien lo ves ahora se le ha dado perfecto tío estaba ya viendo que se me iba otra vez la bola buen ángulo buen ángulo esa derecha me ha molado joder se invierte y hasta luego buenísima esa buenísima la tenemos venga la tenemos en ahora una dejada que mierda dejada colega que mierda dejada colega he buscado el golpe profundo y muy levantado para que nada se vaya para atrás y luego hacer la dejada pero es que no me ha salido o sea la he hecho la he hecho muy lenta tío vaya golpe bueno que ha hecho Nadal venga va vamos eh un buen resto bien vale tenemos toda la pista tenemos toda la pista esas bolas son las mejores esas bolas son las mejores vamos allá eh lo tenemos para ganar bueno para ganar si ganamos el juego es lo que quiero decir lo tenemos para igualar ahora y ahí lo vemos ahí lo vemos sí señor no otra vez buena buenísima subo subo vale bien bien ojo 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 hay que ganar de que pasa colega que soy clipollazo que me ha engañado completamente quería hacerle ahí un pedazo de resto toma chaval vaya vaya saque de mierda que me ha hecho y vaya como me lo he comido por por no estar atento corre por tu prima menos mal que no aprovecha ese golpe bien nadal y yo sí que lo aprovecho y buena subida sí señor como me gusta subir así que bien se ve además que fluidez sería la palabra creo venga esta vez estaba atento lo tenemos eh lo tenemos lo tenemos que dices que haces Pablo Pablo que haces no no me lo creo 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 eres top me he liado tío o sea el segundo globo si lo he hecho queriendo el primero me he liado tío de verdad porque por vacilón por vacilón en verdad eh buena tío esa dejada no tenía que haber llegado y tenía que haber sido ahí el punto lo intentamos repetir yo creo que no va a salir ni de coña así que mejor no pero buena ni de coña voy a hacer una dejada ahí vale se viene buenísima se viene es que de verdad es que de verdad no se acera es que me me es complicada de verdad esa dejada me es muy complicada tío debería salirme bien y y me es muy complicada venga va vamos tío ya 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 a la tercera vamos punto de partido recupera pista recupera pista vamos vamos por favor corre 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 buena lo ganamos un globo lo ganamos un globo ya está perfecto perfecto conseguido conseguido sí señor ha salido al final ha salido me cago en todo ya estaba viendo yo que lo feliz que soy muchas veces que al final pierdo el pierdo la posibilidad de break y al final se juega un tiebreak o algo me gana super tiebreak y la lioparda ya estaba yo poniéndome en eso este punto ha sido increíble ¿no? como ha llegado Nadal y luego la gran dejada que hemos hecho bueno Nadal estaba en el quinto pino ahí ya sí que no podía llegar quizá calmo un fil sí pero Nadal Nadal no madre mía madre mía bueno pues bastante guapo el partidote y aquí tenemos las estadísticas espero que se haya grabado porque o sea me molestaría un poco que no se hubiese grabado pero bueno en fin muchísimas gracias por verlo ¿quién queréis que gane? Nadal o Carlos Alcaraz y ¿quién creéis que va a ganar? eso es una pregunta que tengo y que por cierto si ambos van a jugar entre sí pues pondré una encuesta en el canal así que os recomiendo estar atentos muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós